Necromatosis es un episodio perdido de 2013 de la caricatura Hora de Aventuras, nadie conocía el episodio excepto el propio creador, Pendleton Ward. Necromatosis era el nombre original de Len Chiridioni, en consecuencia, se suponía que era un libro sobre la invocación de demonios. El código de producción se cambió hasta que el episodio El Pequeño Monstruo de Papá fue el colmo antes de que el episodio fuera archivado. Sin embargo, recientemente, el episodio se encontró en una colección de DVD pirata de un sitio web incompleto. No me referiré a la colección de DVD pirata, pero en consecuencia contenía episodios de Los Simpsons, Bob Esponja, Mr. Matty y dos de las películas de Angry Birds. Aquí había una transcripción del episodio desde la perspectiva de un espectador. Comenzó con la introducción normal, los colores estaban bien, todos estaban bien, parecía un episodio normal hasta la tarjeta de título, muestra un libro negro rodeado de velas con el nombre del episodio, la música fue lo que me atrató, era un ritmo lento de tambor con repique ocasional y una lenta formación de un coro masculino, como un círculo de convocatoria. Todo comenzó con Finn y Hake saliendo de una pelea, cubiertos de daños de batalla. Finn se da vuelta y le dice a Hake, Oye Hake, vayamos a buscar algo de comida a la casa del árbol, estoy hecho caca. Hake se da vuelta y se ríe entre dientes. Sí, después de que nos deshicimos de esos ladrones. Dijo Hake, mientras caminaban, noté que afuera estaba oscuro debido al cielo negro y una estrella ocasional. Finn y Hake van a un trozo de hierba y se tumban sobre él, y ambos suspiran. Tal vez podamos relajarnos un poco. Hake dijo sí. Finn agregó tal vez deberíamos... ¡Oh! Finn gritó cuando su mano se deslizó hacia una esquina afilada de la colina, cortándose la mano ahí. Me corté. Finn gritó, luego Finn golpeó la colina y dijo. Esto se siente menos una colina y más una puerta. De repente, la colina comenzó a desmoronarse cuando toda la hierba se desprendió para revelar un cofre negro. Había una inscripción y Finn la leyó en voz alta. Cuidado con el cofre porque debes atreverte porque contiene un libro, descuidado del mundo. Toma el libro y listo. Paga el flautista, mírate a ti mismo eso suena como el rey helado. Hake dijo sarcásticamente. No, Hake, el rey helado no habría escrito algo tan críptico. Finn dijo preocupado. La cerradura ya estaba rota así que Finn y Hake agarraron el costado del cofre y lo abrieron lentamente. Dentro había un libro negro cubierto de polvo. Hake agarró el libro y lo cepilló necro. Dijo Hake lentamente. Finn miró el libro y jadeó con fuerza necromatosis. Es el libro de los demonios. Hake jadeó y miró a Finn como supiste esto. Preguntó Hake. Marcellineme habló de este libro. Dijo que este libro es la llave que abre demonios y espíritus. Puedes controlar y ordenar a los demonios que ataquen. Explicó Finn, abriendo el libro. La página inicial tenía un solo canto. Finn suspiró audiblemente antes de decir el canto en voz alta. Dominus, Nero, necromatosis. El libro se sacudió de repente, cuando una niebla negra se apoderó de Hake. Aventura a tiempo necromatosis. Tarjeta de título. La tarjeta de título que se muestra en el episodio, rehecha por un usuario de Deviantart, Spastic Sam, que fue realizada por los artistas Carl Rogers y Kevin Hopkins. Se escuchó un fuerte gorgoteo ahogado de Hake antes de que Hake colapsara Hake. Finn gritó mientras agarraba el cuerpo sin vida de Hake y lo sacudía ligeramente. De repente, los ojos de Hake se abrieron de golpe, los ojos de Hake eran carmesí, una voz demoníaca habló. Soy el gran hera masa, el demonio de la necromatosis, has convocado mi voluntad, para esto, te concedieron la espada de los demonios. Finn estaba absolutamente atónito cuando una espada hecha de carne y hueso fue invocada, mientras Finn la sostenía, la perspectiva de Finn cambió, ahora, la vista de Finn cambió al ojo normal, mientras Finn exploraba el ojo normal, estaba en shock con lo que estaba viendo. Incluso ver a Hake en la casa del árbol. Todo parecía estar bien, hasta que Finn dejó caer la espada. La piel de Finn se puso pálida y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Fue todo lo que Finn pudo decir. Todos los árboles estaban en llamas, el cielo estaba gris y el mundo parecía en ruinas. Mientras Finn exploraba el mundo, notó que Candy Kingdom estaba en ruinas, algunos edificios se desmoronaban y toda la gente de Candy diezmada, incluso la dulce princesa, apuñalada en el brazo y el pecho. Finn no podía creerlo, destruyó el mundo que debía proteger, Finn se miró las manos ¿Qué clase de héroe soy? Finn dijo en pánico. A medida que Finn continuaba explorando, se acumulaban más y más amigos y cuerpos, lo que hacía que Finn se deprimiera cada vez más. Al final, Finn pasó por la casa del árbol y agarró la espada. Apuntó la espada a su cuello, sus manos temblaban amigo, dijo Hake suavemente, Finn miró hacia arriba, notó que era Hake del ojo normal, ¿Puedes calmarte por favor? Dijo Hake, Finn jadeaba, sudor frío goteando de su frente, Finn asintió antes de poner la espada en su bolso. El episodio terminó con Finn y Hake yendo al reino de los dulces. El episodio se sintió más largo que un episodio normal, pero además de eso, los detalles inquietantes y espantosos eran demasiado pesados para un programa como Hora de Aventura. Todavía recuerdo el episodio en alguna ocasión, especialmente la posesión de Hake. Lo único que se salvó fue la tarjeta de título, me puse en contacto con el escritor del episodio, Craig Klein y obtuve una entrevista interesante, en consecuencia, la producción de lo que se suponía que sería el pequeño monstruo de papá estaba cayendo en ruinas. Con episodios que se acumulan y los artistas del guión gráfico tardan 5 semanas solo en crear un único guión gráfico. Entonces, los únicos escritores restantes sintieron que necesitaban crear un episodio más oscuro para la serie.